¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Sí, desde un principio comencé a pegar fuerte porque es mi estilo y sabía que su cuerpo iba a aguantar tanto castigo. Todo el castigo que le he dado, les dije antes del show de que lo que verían era como Bad Boy Jr. atrapea el piso con Kaba. Eso fue lo que hice desde un principio. Él lucha de esa manera, es muy intenso. Tenía que ver el momento necesario en que podía atacarlo porque no estaba yo a mi 100% para responder de la misma manera. Intentó atacarme, se topó contra las cuerdas, lo boté aprovechando el momento. Y al verlo abajo, no se me ocurrió otra cosa que más hacerle. Tenía que hacerle daño. Sentía otro frustrado, otro alucinado más al frente mío. Es lo único que se puede sentir contra payasos como ellos. Le ataquí a la pierna no por un tema de estrategia, sino porque sabía que ahí le dolía. Y lo que más quería en la lucha es hacer lo sufrir. Sabía que si quería acabar esto tenía que lesionarme. Es la única manera que tenía para ganarme. Sabía que Kaba me iba a buscar de nuevo a hacerme faul. Su frustración siempre lo lleva a eso en todas sus luchas. Cuando no puede ganar y quiere ganar a pesar de todo, lo que recurre es al faul. ¡Una puta mierda eres! Me pude dar cuenta y hacerlo en reversa. Creo que ya lo tenía estudiado. No sé si será un error mío. Quise terminar esto rápido y cometí ese error. Me agarró en ese árbol y para mi suerte estuve cerca de las cuerdas. En ese momento pensé que esa era la estrategia que necesitaba ahí para llevarme una victoria fácil. Y seguí trabajando el brazo hasta conseguirlo. En la lucha contra Veneno, el desgraciado de mierda me deslocó el brazo. En todo este campeonato prácticamente me han querido separar las partes de mi cuerpo. Pensé que iba a aplicar el codazo y de ahí iba a seguir mi arremetida, pero no fue así. ¡Vamos! En el segundo round estaba más confiado. En verdad, ha sido un error que he cometido después de muchos años. Comencé a sobrarme. Después de la arremetida del llorón ese, sentí que tenía que frenarlo de una vez. No sé de dónde saqué las fuerzas. Creo que fue una inyección de adrenalina completa y tuve que, no sé, reanimarme a mí mismo para que el dolor del hombro y de las rodillas se me aliviara. Y ahí comencé con el ataque. Comencé hasta no... le di todo lo que pude. Comencé hasta no... ¡No! ¡No! Fue algo... me sorprendió. Me sorprendió que justo llegue su finisher y en verdad se llevó la victoria. Una victoria que no merecía porque en verdad fue error mío sobrarme tanto. Cuando anunciaron la tercera caída, para mi mala suerte, la adrenalina que sentí en la segunda caída, se me apagó. Tuve que ir con lo que ya tenía, con las últimas fuerzas que me quedaban para poder aguantar porque el dolor otra vez recayó en mi rodilla. Comencé a sentir la presión nuevamente, no poder pararme bien, pero tenía que llevarme esa caída. Al inicio pensé, no sé, pues, estrellarle en un bombazo, ¿no? Pero me volvió a atacar la rodilla. Él quiso volver a hacerme a mí el bombazo. Para mi suerte, cuando estuvo por lanzarme, lo golpeé, me bajó y quedó en la posición para hacerle el Canadien. Y la verdad que me noqueó. Estaba mareado, estaba muy mareado, desconcertado, pero tenía en mente solamente recuperarme. Que pasen los minutos a que me estabilice un poco. No, 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 no. Me tomó desprevenido porque mayormente él hace la movida dentro del ring. Creo que lo tomó como un toma por el Canadien. Prácticamente me enterró, le metí un frentazo a la... Me noqueó, me perdí el conocimiento por un momento ahí. Y cuando vi que iba a ir por el rodillazo, mi cuerpo no podía más, me desplomé. Y me pareció una buena idea ganarle con su propio finisher. Mi movida no se la roba nadie, weón. Tu porquería la puede hacer cualquiera. No es nada del otro mundo. Cualquiera lo puede hacer. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Cualquiera lo puede hacer. Hay algo que los campeones tenemos y que no tiene cava. Cuando nuestro cuerpo no puede más, nuestra mente gana. Saqué fuerzas de donde sea porque en mi mente siempre estuvo ganar. Para el último CTM ya no podía apurarme. Creo que no fui con la suficiente fuerza. La aguantó y eso me sorprendió mucho porque también pensé que él ya estaba acabado. La aguantó y eso me sorprendió mucho. ¿Qué sentiste cuando la cuenta llegó a tres en ese último rato? ¿Qué chucha quieres saber, hermano? Llegó a tres, P. Sentí que era justo, que era lo que merecía por tanto tiempo que he pasado en esto. Me dio felicidad que la lucha peruana tenga un campeón, un gran campeón, que verdaderamente merece. Que la empresa Gladiadores, la más seria que tenemos en Perú, por fin tiene a alguien que los represente de calidad. Pero esto no queda así, weón. Yo tengo mi revancha. Y así siga mal, retomaré lo que es mío. Porque yo soy y seguiré siendo el real, gran campeón de Gladiadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!